Miren señores, el problema de la personalidad es tan grave que una persona que no tiene personalidad tú lo pones con un perro y a los tres días está ladrando. No es habitual que yo haga esto, pero hoy vamos a hablar de un caso, yo diría especial. Hay un señor que se llama Olly London. Lo más probable, si buscas su nombre en Google, es que vas a encontrar muchas noticias de controversia y cosas así. Pero bueno, vamos a hablar de Olly London. Olly London es un señor de 35 años que decide hacerse una serie de operaciones, aproximadamente 18 operaciones. El señor gastó 160 mil dólares para parecerse a un cantante coreano y la verdad es que ni siquiera coreano parece. Y ese término ahora se llama transracial, que es que tú eres de una raza y te haces una serie de operaciones. Es algo parecido a lo de transexual. De hecho, él mismo dice, mi cambio es como lo que se hace en los transexuales. Este tema ha llamado la atención de muchos psicólogos porque es algo bien serio. Señores, debemos prestarle atención a nuestros hijos. Aunque ya ese señor no es un niño, es un adulto. Hay un grupo que se llama BTS. Es un grupo de K-pop coreano, algo así que se llama. Yo no escucho ese tipo de música, pero los muchachos, la verdad hay que decirlo, están bien pegados. La música coreana está igual con la música latina. Pero ¿qué pasa? Hay un, me parece que el vocalista se llama Jimmy o Jim, algo así. Y ese señor, Olly London, está obsesionado con ese muchacho. Y se ha hecho operaciones para parecerse a ese muchacho. De hecho, él dice que la vida es injusta porque en otra vida, él seguro que fue ese vocalista. Me parece que se llama Jimmy. Bueno, entonces, el tema está bien. Una cosa es que yo sienta admiración, por ejemplo, por Cristiano Ronaldo. Y otra cosa es que yo quiera empezar a parecerme a Cristiano Ronaldo. Es una cosa absurda, ¿verdad? Y ya una persona, ya una persona de 35 años es mucho. Miren, señores, el problema de la personalidad es tan grave que una persona que no tiene personalidad, tú lo pones con un perro y a los tres días está ladrando. Y es por eso que debemos dejar el mito de que las personas que van al psicólogo son personas que están locos. Al igual como las mujeres van a la ginecología cada 90 días, una cada 30, otra cada 60 días, como te quieran. Al igual como los hombres vamos donde el urológo cada 30 o cada 90 días. Asimismo, debemos elegir dos veces al año para ir donde un psicólogo. Debemos dejar el mito de que las personas que van donde los psicólogos es porque están locos. Ya estamos en el siglo XXI. Bueno, si tu hijo, más a los niños, donde un psicólogo especializado en niño, aunque sea durante su etapa de niñez, aunque sea tres veces. Porque un especialista puede ver cosas que nosotros como adultos o ustedes como padres, mirando desde su vista pasional, no puede ver. Él lo va a ver desde su punto de vista profesional. Y sí debemos dejar ese mito. Las personas que están locos no van donde los psicólogos. Esa es una de las estupideces más grandes que yo he escuchado en mi vida. Pero Yoni London, de hecho, hasta se lanzó a cantante. Y lo interesante del caso es que el Señor tiene casi en general casi 700 mil seguidores en todas sus redes sociales. Y tú te quedas como que wow, todo el mundo. Miren, hay un dicho que yo dije hace varios años en mi otro canal que no importa lo que hagas, en alguna parte del mundo aparecerá alguien que le gustará eso que tú haces. Por ejemplo, miren el caso de Oli London. Ah, de hecho, también el Señor dijo, eso tiene un nombre, pero a mí se me ha olvidado. Yo tengo problemas de memoria, recuerden, que él ama estar en el quirófano. Y el Señor dijo que cuando él siente esa sensación, como también cuando él está interno y cuando dos meses se le pasan los dolores, él se queda pensando, ¿qué diablo será lo próximo que me haré? Y él dice que cuando él se ríe, ya él ni siquiera siente esta parte de aquí porque él tiene como unos metales aquí adentro. Bueno, en Asia hay una operación que las personas se hacen, me parece que se llama siroplastía o algo así. No recuerdo, yo no soy cirujano. Son personas, saben que los asiáticos tienen los ojitos así. Ellos se hacen unas operaciones para abrirse los ojos más. Pues Oli London se hizo una operación para hacerse todo lo contrario, para achicarse los ojos más. Wow. De hecho, su obsesión con Jimmy fue tan, tan, que en Las Vegas él se casó con un pedazo de cartón. Ustedes dirán que el Señor es tan loco, pero todavía se puede salvar. Y yo me pregunto, ¿dónde diablo está la familia de ese Señor? Pero bueno, donde Dios nos puso, no puede haber dicho un dicho latino. Conclusión. Conclusión. Cuiden a sus hijos, llévenlos donde un psicólogo, en su etapa de niñez, al menos tres veces. Ustedes también como padres, visiten un psicólogo. Sean los benditos mejores amigos de sus hijos. Vuélvanse cómplices de sus hijos. Que sus hijos sientan la confianza de interpretarle, de contarle cualquier cosa. Y nada, sigan viviendo.